Ven conmigo, ven conmigo baby Es hoy la ocasión, tengo listo el corazón Y eres tú, ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo, hasta que iluminó el sol Escúchame, solamente tú Acércate a verme, solamente tú Porque me enloqueces, solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Ser tuya nada más, solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú, tienes mi corazón Desde el día en que te vi Oh no, estoy amor, temblando de emoción Pasión, pasión, pasión Jamás no me sentí, nunca mejor Ven hoy por favor, el destino ya nos unió Escúchame, solamente tú Escúchame, solamente tú Acércate a verme, solamente tú Porque me enloqueces Porque me enloqueces, solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Ser tuya nada más, solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby 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 Ven, sí, ven a mí, sí No me hagas esperar, contigo quiero estar Siempre te voy a amar, ja, ja Solamente tú Solamente tú No, tu amor me enloquece Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Ser tuya nada más, solamente tú Ven conmigo, ven conmigo, solamente tú Ven conmigo baby Ven conmigo, solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Ser tuya nada más, solamente tú